Así que yo encantado de tenerla en el circuito y felicitarla nuevamente porque no son muchos los casos. No, no, a ver, es lo que hablo con la mayoría de los chicos, ¿no? El deporte muchas veces es cruel, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar y hay que estar preparado en la vida, creo que para cualquier situación. Y bueno, este es el caso. Perdóneme, pero ¿qué haces, Gonza? El inventor de los golpes imposibles llegó a Budapest. ¡Puntaco, amigos! ¡Uy, qué barbaridad! ¡Pero qué ha hecho! ¡Otra más! Le va a quedar un resumen a Kike Junior hoy de 16, 17 minutos más o menos. Y solo con este partido. ¡Puntaco, amigos! De Andrés Britos, el más listo de la clase para llegar. Yo creo que por ahí va a pasar un poquito el juego, ¿no? De buscar a Torre. Porque si buscan a Cristian, generalmente no sale bien. El GPS Britos dándole toda la información a Barrera. ¡Qué punto! ¡Qué barbaridad! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Qué locura, señor Gutiérrez! ¡Puntaco, amigo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué punto, eh! De los cuatro aguantando hasta que llegó el más sabio de la clase y dijo, vamos a poner un poquito de pausa. Vamos a hacerlo fácil. ¡Impresionante! Veamos una remix. ¡Impresionante! ¡Impresionante!